Mariana Galván, Margarita como la conocen en la comunidad, perdió a su esposo el 18 de noviembre y expresó sentirse impotente con la falta de humanidad mostrada por los ejecutivos de la constructora MDLSL, Real Estate Premium, dueños de residencial West Tower, quienes alegaron desconocer la situación en la que viven decenas de familias tras el disturbio atmosférico ocurrido en noviembre. ¿De qué manera nos vamos a sentir? Yo soy la esposa de uno de los fallecidos, que murió su mamá también, entonces queremos por favor que nos ayuden, las autoridades que nos ayuden, porque si ellos suben esa pared, pues vamos a seguir en lo mismo, porque va a volver a hacerse la represa que fue lo que ellos hicieron ahí. Por aquí todo el tiempo, yo tengo 27 años por aquí, y por aquí nunca se había visto una cosa así. Después que ellos hicieron eso fue que pasó eso, porque ellos hicieron su pared, cerraron su residencial y ellos no hicieron drenaje. El drenaje que hicieron fue esos tubitos que se ven ahí, o sea que fue también para nosotros. Al igual que Margarita Irene Sánchez, no ha podido reponerse por la pérdida de su compañero de vida y pidió a la primera dama de la república cumplir con la promesa que le hiciera a la comunidad de no dejar construir la pared hasta tanto los propietarios de residencial construyan el sistema de drenaje. Cuando a mi esposo le pasó eso, ya eran dos horas que ya no llegaron de la plaza de la salud. Y ellos sabían que la pradera tenía problemas, porque ellos no pueden decir que no lo sabían, ellos lo sabían. Primero se lo pido a Dios y después al presidente, que por favor, que él sabe bien la situación que pasó aquí. Y sabe que fue Jorge Alberto de Pozo que murió. Que no permita, por favor, que se construya esa pared otra vez ahí. Y como ellos quieren ahora, como pisoteando, sabiendo que los culpables de eso fueron ellos. Ellos pueden ver los videos que andan ahí, que no han podido recuperarme de esta situación cada vez que entro aquí adentro. Por favor, presidente, tenga misericordia de nosotros. Y por favor, de la familia de Jorge Alberto de Pozo, que murieron tres personas aquí, por favor, ayúdenos. Se lo pido, por favor, a la primera dama que me dijo que ella no iba a permitir que se construyera eso ahí hasta que no hagan la solución. Por favor, primera dama, acuérdese de su promesa que te me hizo aquí, en la calle Placena Campuzano, en la casa de Jorge Alberto de Pozo, por favor. Según narró Carlos Géneres, residente en la comunidad, que de manera intimidante colaboradores de la constructora se presentaron en el lugar donde cayó la pared. Por lo que solicitó primero que resuelvan el problema de renaje del residencial, pues cada que llueve se inunda hasta el segundo piso. Luego, ver cómo se busca una solución a la pared que divide el sector con el complejo habitacional. Contenado con la situación que nos está sucediendo, los abusos que nos están por hacer, la persona aquí, la constructora del lado, ellos ayer vinieron, yo no estaba aquí. Como que en dice de una manera intimidante, quisieron decirme que tenemos que mover el furgón, que tenemos que recoger todo eso ahí, porque ellos no pueden tener eso de esa manera. Sabiendo ellos que realmente la situación se ocasionó por un problema de inundación que se les produce a ellos cada vez que llueve. Entonces, lo que exigimos es que ellos primero resuelvan su situación de drenaje de aquel lado. Entonces, luego vengan y resuelvan el problema de la pared. Terminen todo esto aquí, que también incluye toda esta pared que se ve en el fondo allá, que también está colapsada. Ellos están como divariando con ese tema, no quieren ser responsables. Ayer el ingeniero que me llamó por teléfono, que hablamos por teléfono, obvió todos los inconvenientes que pasaron en esta comunidad, todas las pérdidas que tuvieron todas las personas de vehículos, de inmobiliario, de todo. Hasta el momento, los propietarios de la constructora Manuel de los Santos Lagares y Oneida Paniagua no se han presentado en la comunidad a expresar su sentir por la muerte de tres personas ahogadas tras el derrumbe de la pared debido a la cantidad de agua proveniente del complejo habitacional. Para The Último Minuto, Diana Carreras.